Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de la finalísima, el partido que se jugaba un poco especial, esa copa que se ha recuperado, que la última vez que se jugó era en 1990 o 80 y pico, no sé, que la ganó Maradona, básicamente. Sí, debería ser 1992 o algo así. Y bueno, se ha hecho otra edición de esta copa, ahora se llama finalísima, una copa, digamos, que se juega entre el ganador de la Eurocopa y el ganador de la Copa América, organizada por la Conmebol y la UEFA, cuenta como oficial, así que Argentina y Messi ganan otra copa, pues levanta otra copa con la selección. Ahora les queda ir a por el Mundial. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Antes de nada, siempre os voy a pedir suscribiros, que quiero llegar a un millón de aquí poco y necesito, estoy a puntito de llegar al millón de seguidores, de suscriptores, así que os pido que os suscribáis, por favor, apoyad el contenido siempre con un muy buen like, seguidme en todas las redes sociales, uniros al canal de Discord, haceros miembros si queréis tener ventajas exclusivas y sobre todo también si queréis comprar camisetas de fútbol baratitas y retro o de la nueva temporada como esta de la Juve, que está preciosa, también de la década de los 80, pues entrad en futbollufo.com, código descuento FXM y pues también es una forma de apoyar el canal y también vosotros ganáis. Lo tenéis todo en la descripción, ¿vale? Tenéis el enlace, cualquier duda me la podéis preguntar por Discord, por Instagram, por cualquier sitio que es más fácil contactar que no por Instagram. Pero bueno, después de un poco del spam habitual, vamos a hablar de este partido donde creo que el resultado habla por sí solo, Argentina golea a Italia al campeón de Europa y como comentábamos en el directo, chapa un poco, calla un poco la boca a Kylian Mbappé que hace unos días hizo unas declaraciones de, el fútbol sudamericano pues no es como el europeo, es mucho mejor aquí Europa, por eso no jugamos con selecciones sudamericanas. Pues mira, aquí tienes un poco un repaso de una selección sudamericana, en este caso argentina, a la campeona de la Eurocopa. Y yo creo que fueron unas declaraciones, al menos el recorte, porque no he visto toda la declaración, así que no sé bien bien si se refería a eso. Yo solo vi el titular así por Twitter y todo eso, que es lo que habréis visto la mayoría. Y quizás la cosa, ya sabemos que a veces va por otro lado y quizás dijo otra cosa y no era tan ofensivo, pero bueno, en sí no fueron unas palabras acertadas de Mbappé. Y hoy se ha demostrado, si las selecciones de la Conmebol, de las 10, jugasen en Europa, o sea, para clasificación del Mundial, yo creo que de esas 10, 7 o 8 se clasificarían, es decir, más de las que van actualmente, porque compiten muy pero que muy bien y en Europa ya sabemos que hay muchas selecciones que el nivel es más bajo porque el fútbol ahí es menos conocido, ¿vale? Así que yo no hablaría tanto. Pero bueno, lo dicho, resumen rápido del partido. Un partido donde Argentina ha dominado sobre todo más la segunda parte, pero ya iba ganando 0-2 y entonces pues tampoco ha creado tanto peligro. En la primera parte ha sido siempre un poquito más de balón de Argentina, controlando más, sobre todo para mí el factor más importante ha sido la escaloneta. Ha presionado muy arriba en la salida y así ha llegado el primer gol en una recuperación de Lo Celso, que se la deja Messi. Messi se va hacia adentro del área aguantando muy bien las entradas o los agarrones de Di Lorenzo. Le pone una asistencia ahí en el área pequeña a Lautaro, que solo tenía que empujar el gol, así que es medio gol de Lautaro. Ahí, medio gol de Messi, un 30% de Lo Celso por la recuperación y el pase rápido a Messi y el último 20% de Lautaro por, obviamente, estar en esa posición, llegar y meterla. Así que, para mí, muy buen primer gol y se ha visto un Messi, sobre todo también, ultramotivado. Se ha visto un Messi muy activo, que no se le vía desde que estaba en el Barça y un poco te deja esa sensación de que en el Mundial quizás Argentina, como ya se espera, o sea, no que quizás Argentina yo creo que pueda hacer un muy buen papel, alarga su racha de imbatibilidad, ya son 32 partidos, supera su récord de Argentina. Creo que hay un récord, me lo podéis confirmar en los comentarios, que es de precisamente Italia, que tiene 36. Si no recuerdo mal, lo digo de memoria, pero si no recuerdo mal, el récord, digamos, mundial de imbatibilidad de selecciones es de Italia, con 36. Pero no lo digo, ahora mismo no estoy al 100% seguro, así que me lo podéis confirmar en los comentarios. Después llegaría ya al final, en el tramo final de la primera parte, el gol de Di María, también en un muy buen contraataque. Lautaro le pone una muy buena asistencia a Di María al espacio, ganándole la espalda a Chiellini, que obviamente era el último partido que jugaba como jugador italiano, la selección italiana y la velocidad de Di María versus la de Chiellini, pues es como enfrentar una Moto 49 con una Kawasaki Ninja, o con una de Moto GP, pues que le pasa por el lado. Donnarumma duda en la salida y Di María con esa calidad de picársela por encima. Donnarumma pone la mano, pero la roza no lo suficiente como para desviarla. Y así acabaría la primera parte, donde, como os decía, pese a que Argentina tenía un poquito más el control y así, las primeras ocasiones más peligrosas fueron del equipo italiano, que llegó y disparó más rápido, y le costó menos encontrar la portería del Divo Martínez, pero siempre los disparos fueron bastante centrados y no tuvo problemas el Divo para parar esos balones. La segunda parte seguiría un poco más el estilo, pero ya con el 0-2 Argentina mucho más cómodo y no le costaría realmente controlar el partido. Italia ha hecho cambios, no le han servido y al final ya en el minuto 94 llegaría otra jugada muy bonita de Messi, donde se va de uno, se va de dos, aguanta el balón. En el último regate se le escapa un poco y le queda perfecta para Dybala, que recibe solo, y dentro del área define muy bien lanzando el balón muy pegado al palo de Donnarumma, marcando el 0-3, y también decir una vez más el tema Messi, entre el minuto 65-75 se ha visto muy claro que buscaba el gol, ha intentado en tres ocasiones marcar el gol, pero lo ha evitado Donnarumma en todas ellas. La verdad es que, como decía, muy buen partido de Messi, se le ve que cuando está motivado, no como cuando está en el PSG, aún tiene mucho por dar y se está bien arropado, como es la compañía de los Chelsea, de Rodrigo de Paul, de Lautaro Martínez, de Di María, pues tiene mucho que hacer y obviamente una vez más destacar esa solidez defensiva del equipo de Scaloni. Hay que decir eso, la Scaloneta no es solo Messi y eso. Ofensivamente no es un equipo tan vistoso, pero como equipo es un equipo muy bien trabajado y que le cuesta mucho al equipo rival ocasionarle peligro. Y antes de ver las estadísticas del partido, también quería dar un poco mi opinión de esta finalísima, de este torneo que yo, a mí me gustaría que se hiciese siempre, lo encuentro una muy buena idea, una comparación como una típica Supercopa de Europa, Supercopa de España, las Supercopas que se juegan en Europa, entre, o bueno, incluso también en Sudamérica, entre el mejor, por ejemplo, de la Champions, el ganador de la Champions contra el ganador de la Europa League, pues se enfrentan, pues aquí igual, el ganador de la Eurocopa contra el ganador de la Copa América, que se enfrenten entre ellos, lo encuentro muy bonito y que para mí se tendría que seguir haciendo esta finalísima. Vamos a ver si la idea prospera, yo creo que sí, tal como estamos ahora en el fútbol, sí que es una idea que vende bastante. Ya hemos visto hoy que el estadio de Wembley en Londres estaba reventado de argentinos, parecía que se estuviese en el estadio, pues en el Monumental de River o en la Bombonera de Boca Juniors. Y ahora sí, que como os decía, vamos a ver un poco las estadísticas del partido, vamos a ver, pues, cómo lo hicieron, a ver qué pongo aquí, que se vea, pues, todo bien. No tenemos nota del partido, así que, bueno, vemos un poco cómo ha dominado en sí a Argentina, pero vemos cómo la primera parte fue, incluso Italia en muchos momentos estaba más en estadio. Vemos cómo Argentina, que es el color azul, pues, solo en el momento del gol y eso, pero si no, era todo, casi siempre tenía más el balón y parecía que atacaba más Italia. ¿Lo veis? Como os decía, en cambio la segunda parte ha sido para mí control dueño y señor de Argentina, ¿no? Como vemos las alineaciones, pues, han jugado, ambos equipos han jugado con sus 11 titulares, la verdad es que han dado para mí un buen partido, no ha sido un partidazo, pero un buen espectáculo, ha estado entretenido el partido, no me ha aburrido, para que nos entendamos, pero tampoco ha sido brillante, ¿vale? Emiliano Martínez, Cristian Romero, Tamendi, Taliafico, Molina, Rodrigo de Pol, Guido Rodríguez, Los Celso, Di María, Lautaro y Messi, para Argentina. Y para Italia ha jugado Naruma, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo, Emerson, que también me gustaron algunas arrancadas que tuvo, Nicolo Varela, para mí lo mejor, Jorginho, desaparecido, Pessina tampoco lo he visto, Bernardeschi también ha sido del que lo ha intentado más en Italia en la primera parte, Velotti se lo ha visto muy poco, igualmente a Raspador y el jugador del Sassuolo. Y bueno, vamos a ver un poco las estadísticas, vemos aquí como en total un 53% de posesión del equipo argentino, muy igualado, pero vemos aquí en la sección ofensiva, 17 disparos de Argentina, 10 a portería, Italia solo 7 y 4 solo a portería. Ha estado mucho más, claro, digamos, ha llegado mucho más, como diríamos, ahora no me sale la palabra, pero ha estado mucho más, no me sale ahora la palabra, pero como ha tenido las ideas más claras Argentina en el tramo final, también el talento en el tramo final de Argentina con Messi, Lautaro y Di María, creo que está un peldaño por encima de Velotti, Bernardeschi y Raspadoni o Raspadori, Raspadori el jugador del Sassuolo, ¿no? Se ha notado esa diferencia de calidad en mi modo de ver, Italia que desde que cayó también en la clasificación para ir al Mundial y eso, está pasando por un bache después de dar un poco la sorpresa en la Eurocopa, así que bueno, este ha sido todo mi repaso a esta finalísima, como digo, espero que se haga en diferentes próximos años, dejaros un muy buen like si os ha gustado, enhorabuena obviamente a todos los argentinos que no lo había dicho, suscribiros al canal y activar las notificaciones, seguidme en todas las redes sociales, si queréis camisetas baratitas, comprarlas en futbollufo.com, tenéis el enlace en la descripción con mi código de descuento, uniros al canal de Discord, también obviamente a haceros miembros del canal si queréis apoyar más el canal y nos vemos felas, bye bye. ¡Gracias!